¡Parece que alguien hizo una parrillada hacia arriba y no la apagó como debía! ¡Bien, Elvis! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Hola, Tío Sam! ¡Hola, James! ¿Qué haces aquí? ¡Salimos a caminar con mamá! ¡Quería mostrarnos el pozo mágico! ¡Parece divertido! ¡Es un hermoso día para caminar! ¡Sí, lo sé! Pero... ¿podría ir con ustedes en Júpiter a la estación de bomberos? ¡Supongo que sí, James! ¡Sí! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡No tengo que caminar de regreso a Pontipandi! ¡Hasta luego, princesa! ¿Ves? La magia sí existe. James obtuvo su deseo. ¡Qué tontería, mamá! ¿En realidad crees que será una princesa cuando crezca? ¿Y que León dejará de cazar? ¡Oh! ¿Dónde está León? ¡León! ¡Gatito, gatito de la jungla! ¡Descuida, Sarah! Los animales odian el fuego. Seguramente regresó solo a casa es todo. ¡León! 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 ¡Yo no lo he visto desde esta mañana! ¡No está arriba! ¡Y tampoco está en el sótano! ¡Oh! Seguramente está dando un paseo. Ya lo conocen. Pero voy a llamar a Sam, el bombero. Solo para estar seguros. León. ¡León! ¡León! ¡Meow! ¡Meow! Lo siento, Bronwyn, pero no hay señales de León en los camiones de bomberos. No creo que haya vuelto aquí. Está bien. Por favor, avísenme si lo ve. ¡Claro, Bronwyn! Te avisaremos si lo vemos. Seguro aparecerá. ¿Por qué no le pones algo de comida? ¿León? ¡León! ¡Ven, gatito, gatito, rey de la jungla! ¡Ah! 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 ¿Todavía es de mañana? Todo está demasiado tranquilo. No te quejes. Significa que todo mundo en Pontipandi está seguro y bien. Debieron haber reído los folletos de seguridad que imprimimos. Si esto sigue así, nos quedaremos sin trabajo. Yo me uniré al circo. Seré malabarista, ¿eh? O tal vez no. ¡Oigan! ¿Qué creen? ¿Qué creen? Norman Price, ¿tienes una idea de cuánto me llevó construir esto? No fue mi culpa. Vayamos afuera, ¿sí? ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? Me encantaría ir, pero temo que no puedo. Estoy en servicio. Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad. Esperen. Sigan mis diez consejos y su fiesta será un éxito garantizado. No enciendas fuegos artificiales en tu jardín. Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin. No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos. Es cierto. Uy, no creo que papá tenga que leer esto. Él ya sabe mucho sobre seguridad. Siempre está hablando de eso. ¿Tienes razón? Por favor, mamá, podemos ir. ¡Dios, el fuego! Oh, está bien. ¡Hurra! ¡Sí, gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Ahora estoy en la rueda! Oye, ¿qué te parece esto? Lo siento. Solo fue una pequeña explosión. Hola, Sam. ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad. ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy. ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras. Sabes mucho sobre seguridad. Todos necesitamos recordatorios. Sobre todo tratándose de fuegos artificiales. Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser. Hasta yo necesito recordatorios algunas veces. Oh, Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva a radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. Doc, y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. De acuerdo. Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela pueda seguir su rastro. Exactamente a qué parte de la montaña iban. Lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Este, este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandí es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? No fui yo. Hola, radar. ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. Ay, no puedo creer que le hayas dado a radar la ropa equivocada, papá. Lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡Aguarden! Ya me acordé. Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban. Al camino de Bienestar y la Colina Alta. Toma, radar. Encuéntralas. ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! E incluso pude recordar a dónde iban. Poco después. Estas mandíbulas de vida son geniales, Sam. Espero que algún día pueda usarlas en una verdadera emergencia. Bueno, cuando las necesitemos, te prometo que te dejaré manejarlas, Elvis. Podrían ser útiles la próxima vez que quemes el estofado. ¡No! 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 ¿Quién apagó la luz? Estoy atrapado. Más vale que pida ayuda. ¿Amergencias? ¿Qué servicio requiere? ¿Mike Flood ha atrapado en su camioneta? ¡La casa de los Flood! ¡Rápido! ¡Persona atrapada en una camioneta! ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! ¡Las puertas se atoraron! ¡Descuida, Mike! ¡Te ayudaremos! ¡Te sacaremos en un instante! Elvis, espera. ¿Qué haces? Dijiste que podía usar las mandíbulas de vida cuando las necesitáramos. Pero no las necesitamos. Lo único que hay que hacer es retirar las tablas y abrir la puerta. ¡Gracias, Sam! Empezaba a creer que jamás saldría de ahí. ¡Es mío! ¡Es mi turno de usar el balde de la suerte! ¡Yo lo tomé primero! ¡Tú lo usaste la última vez! ¡No es justo! Por favor, niños. Todos los baldes son exactamente iguales. ¡Papá! ¡No! El que tiene el balde de la suerte siempre pesca más. ¿Cómo puede un balde traer suerte? Muchas cosas pueden traer suerte, Charlie. Como esta piedra de la suerte. Yo debería usar el balde de la suerte para que no haya discusiones. Está bien, Norman. Es una buena idea. ¡Papá! ¿Qué? Norman jamás ha usado el balde de la suerte. Apuesto a que pescaré más que Sarah y James juntos. ¡Ah! ¡Escucha, Sarah! ¿Oíste ese bebé? No digas tonterías. Eso no fue un bebé. Yo escuché un bebé. ¿Ves? Ahí está de nuevo. ¡Oh! ¡Hola, Norman! ¿Qué es eso? La nudo encontró una ovejita. James creyó que era un bebé llorando. No es cierto. Bueno, tú también. No deberías hacer esa clase de bromas, Norman. No es gracioso. Yo no hice nada. Pero fue gracioso. Norman, ¿me prestas tu ovejita? Sí, claro. ¿Pero para qué? Quiero fingir que realmente es un bebé. A ver a quién más engaño. ¡Ah! ¡Tu hermana es graciosa! Ven, Norman. Haremos algo mucho más divertido que jugar con bebés. ¡Oh! Parece que la helada está en el aire. Oye, Sam. ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? ¡Sólo muévete y eso te calentará! No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny. ¡Tonterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes. Pero aún tengo mucha energía. Oh, pero... No lo dije de forma personal, señor. Quise decir... Eso no importa, Sam. Tengo una excelente condición física. ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita. ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas. ¡Descuida, Bronwyn! Pronto estará funcionando de nuevo, o dejo de llamarme Mike, el baterista Flood. Hola, Sara. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas. No estoy jugando con muñecas. Estoy cuidando a un bebé. ¡Sara! ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? ¡Qué extraño es este bebé! ¡Lo sé! ¡Su nombre es Ovejita! ¡Oh, Sara! ¡Qué graciosa eres! Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, León? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? ¿También son valientes? ¡Oh, claro que sí! ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¡Sara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! ¡Chartén! ¡Charlie! ¡Llamen a Charlie! ¡Ya no eres un héroe! ¡Oh! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? ¿Eh? Ah, no. Es decir, sí. ¡Ah! Ya me iba. Adiós, Bronwyn. Tengo una gran idea para mi disfraz. Esperan aquí. Ahora vuelvo. ¿Eres tú, Norman? Estoy en la ducha. Lo siento, mamá. ¡Tarán! ¿Qué se supone que es eso? ¿Es mi disfraz? ¡Soy un superhéroe! ¡Qué más fruta de la cortina de la ducha! ¡Norman! ¡Sí! ¡Esto es perfecto! Sara tendrá problemas y yo llegaré para rescatarla. ¿Listos? Y... ¡Acción! ¡Norman! Se supone que yo digo eso. Después de todo, es mi cámara. ¡Ay! Por favor, Mandy. No puedes hacer todo. Está bien, está bien. ¡Acción! ¡Ah! Voy a dejarte aquí para que las gaviotas terminen contigo. ¡Muajaja! ¡Muajajaja! ¡James! ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me salve! ¡Oh! ¡Descuida! ¡Super Norman está aquí! ¡Yo te salvaré! ¡Resiste! ¡Super Norman! ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Dejar a las personas de los caminos peligrosos! Escucha, Sam. ¿Oyes eso? ¡Es un pájaro! ¡Ay! Pobrecito. Se enredó con el alambre y se ve hambriento. Hay que llevarlo a la estación de rescate. Así es, Sam. Y hay que correr. Ya empezó a llover. ¿Y bien? ¿Ves algo? ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¿Cómo vamos a ver al águila dorada si esta lluvia no se detiene? Norma, no creo que haya águilas doradas por aquí. ¡Claro que sí! ¿No viste la foto en el diario? Eso es en la montaña. La montaña no está tan lejos. Y con alas de este tamaño pueden volar rápidamente hasta aquí. En cuanto vuelva a salir el sol, Mandy y yo vamos a encontrar una. ¡Oh, suerte! ¡Sí! ¡Norman! ¡Norman! ¡Norman Price! ¡Apaga esta cosa! ¿Por qué pusiste la alarma en fin de semana? ¿Por qué dormiste vestido? ¡Vuelve a la cama! ¡No, espera! Mandy y yo encontraremos una águila dorada. ¡Son aves fabulosas! ¡Adiós, mamá! ¡No verás muchas aves si sigues haciendo escándalo! Hola, ¿está Mandy? ¡Hola, Norman! ¡Adiós, mamá! ¡Vámonos! Hola, ¿a dónde van ustedes dos? Buscaremos una águila dorada. ¿Tienen alas? ¡De este tamaño! ¡Exacto! Eso parece muy emocionante, pero deben tener cuidado. Hay varios caminos cerrados por los precipicios, así que lean los letreros y obedézcanlos. ¡Lo haremos! Tal vez deberíamos llevarnos a Radar, Sam. Después de todo, ¡es un perro de rescate! Está bien, Mandy. A Radar le encantará eso. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Silencio, Radar! ¡Asustarás a las águilas doradas antes que Norman! Hola, Tom. Parece que tienes un hospital veterinario aquí arriba. No solo rescatamos personas, Sam, pero este paciente ya está mucho mejor. Es tiempo de que regreses a tu hogar, ¿no, amigo? ¡Atención, hombres y mujer! ¡Otra vez es primavera y todos sabemos lo que eso significa! ¿Flores? No, Craig Linton. Significa campamentos, excursiones y pícnics. Y con ellos hay mayor riesgo de incendios. Incendios forestales y de paja. Cada incendio requiere técnicas especiales y herramientas. Como una pala flexible. Es un abatidor, Elvis, para apagar incendios. Dime, Norman, ¿has dormido en una tienda de campaña o cocinado la cena en una fogata? Sí, claro que sí, muchas veces. No es cierto. Una vez quisiste dormir en el jardín, pero entraste cuando oscureció. Ay, mamá, tenía tres años. Norman, solo me preguntaba si te gustaría que te llevara a acampar. Sí, me encantaría. Sería maravilloso. Está bien. Si ese es el caso, ¿qué te parece este fin de semana? Sí, Trevor. Suena maravilloso. Sentarnos bajo las estrellas sería muy aromático. Estoy ansiosa. Pero yo... Ay, sí. Me encanta la naturaleza. No es cierto, mamá. Me pregunto si sabes en qué te estás metiendo, Trevor. Para tu información, soy un campista con experiencia. Sé cómo encender una fogata sin peligro. De niño era explorador. Lo siento, Trevor. No cuestionaba tu capacidad de campista. Solo... Norman Price. Ah, ahora te entiendo. Norman, ayúdame con mi equipaje. Ay, ojalá no tuviera que venir. ¡Diviértanse mucho! Debería llamar a rescate forestal. Solo para estar tranquilo. Acampar puede ser muy peligroso, mamá. Para empezar, tienes que cuidarte de los gatos salvajes. ¿Gatos salvajes? Ah, claro que no tienes que quedarte si no quieres, mamá. No le hagas caso. No hay gatos salvajes en la montaña de Pontipandi. Podría haber, tal vez, animales del zoológico que escaparon a la montaña. ¿Qué tontería? Vi un programa en televisión de un feroz león que recorrió las colinas durante años. Por las noches se le oía rugir. Deberíamos acampar cerca del autobús. Está bien. Haz eso si tú quieres. O pídele a Trevor que te lleve a casa. Mientras tanto, voy a buscar un buen lugar para acampar. No se preocupen por mí. Se manejarán los leones salvajes. ¡Norman! ¡Espera! ¡Prisa, debe de San! El bombero confía siempre en San. El bombero es muy leal.